Se dice que no hay mayor sensibilidad que el amor maternal, que el corazón de mamá nunca miente. Hoy les presento la historia de vida de Luisa, que busca a su hijo perdido después de 20 años. Estoy buscando hace mucho tiempo a mi hijo perdido y yo tengo la esperanza de que él pueda aparecer. Bueno, nosotros somos de Santiago de Cuba. Él salió por una playa que le dicen Juraguá. Se llama Juraguá la playa. Salieron un grupo de 20 personas. Y me avisaron de que él había salido con un grupo de la familia de parte de su padre. Me cuenta usted que su corazón de madre le dice que él no está fallecido. El corazón de madre nunca miente, ¿no? Claro, yo nunca lo he dado por muerto a él, que está a lo mejor enfermo, amnésico, no sé, lo tienen en algún lugar preso, no sé, pero nunca me he dado que está muerto. El corazón se me oprime. Hay veces que no quiero ni pensarlo. Muchas veces lloro mucho sola. De nadie me pide. ¿Cómo puede estar usted tan segura, señora Luisa, que él no falleció? No sé por qué tengo esa seguridad. Nunca me ha dado que está muerto. Nunca, nunca en la vida. Vaya, a lo mejor vienen y me dicen que no lo encontraron y puede hacer que yo me conforme, pero nunca, nunca. Siempre tengo esa esperanza de que lo voy a encontrar. Siempre escuchamos que las madres, cuando a los hijos les pasa algo, pues las madres tienen el presentimiento que sus hijos o están en peligro o están enfermos, y eso no es el caso suyo. No, no me dio ningún presentimiento, nunca. ¿Dónde cree usted que pueda estar, señora Luisa? Ellos se perdieron por esas vías de la costa de Cuba, de cerca, Jamaica. Quizás puede estar en Jamaica, en Haití, no sé qué lugar por ahí, las Bahamas. Yo pienso en eso, no sé. ¿Usted cree que no se ha comunicado con usted después de tantos años? Eso es lo que yo digo, también pienso en eso, pero yo digo a lo mejor estar enfermo, tiene una necia, no se acuerda. ¿Qué es esta cartita que tengo aquí en mis madres? Yo la hice para mandársela, o se la mandé a una muchacha que vivía en Jamaica, pero ella nunca más se comunicó conmigo. Mira, dice, Jamaica, Haití. Yo le puse todo eso a ella ahí. Quizás esté enfermo, su nombre es Cristóbal Rodríguez. El otro se llama Pedro Luis Gutiérrez Ramos. Nació mi hijo el 2 de septiembre del año 69 y Pedro Luis Gutiérrez el 28 de julio del 68. Por favor, si en sus manos está, espero que me ayuden. Ellos se perdieron el 24 de agosto del 1994, cerca de las costas Haití o Jamaica. Y yo tengo una cosa con la Santa Milagrosa, porque yo hice un sueño con él, que la Santa, él le irá entrando a una iglesia. En Santa Milagrosa tiene los brazos así abiertos, y él iba entre el medio de ella, y él caminaba y ella lo iba con él así, así como para el altar. Y desde ese entonces, mira cómo se merece el cuerpo, desde ese entonces yo siempre le pido a ella. Yo sé que no le gustan las cámaras, pero si pudiera hablar con él, quizás él pueda ver este reportaje. No sé ni lo que me voy a decir que va, puedo. Bueno, amiguito, mijo, yo te estoy buscando hace mucho tiempo. Espero, bueno, poder volverte a ver, porque nunca en la vida he dejado de pensar de que tú estás vivo. Nunca te he notado por muerto. Dondequiera que te encuentre, te puedes comunicar con tu madre que te espera. Te puedo dar mi número de teléfono si quieres para que lo puedas apuntar. Mi número de teléfono es 305-877-3259. En estos momentos me encuentro en Miami. Yo no he perdido nunca la esperanza de que él va a aparecer. Aunque sea viejo, pero va a aparecer. Siente ese corazón de madre. Ajínate, ¿qué te puedo decir? Anhelo mucho volverlo a ver.